Los looks de Tini Stoesel, Ángela Torres y Sofía Zamolo en un evento solidario. Helada noticias. Diversas celebrities se reunieron en la rural para la gala de UNICEF dedicada al desarrollo de los adolescentes. Peter Lanzani, Sofía Zamolo, Axel, Tini Stoesel, Juliano H., Ángela Torres y otras celebrities, asistieron a la gala de UNICEF dedicada al progreso de los adolescentes. El evento se realizó en el pabellón Frères de la Rural, donde los famosos lucieron súper elegantes. Weich, embajador de UNICEF Argentina, fue el anfitrión de la noche junto a Sofía Zamolo. Reunidos bajo el lema para cada adolescente una oportunidad. Del encuentro también participó la vicepresidenta Gabriela Michetti. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.